Música ¡No se consuma! ¡Reses a su elevar! ¡No se consumen! ¡Reses a su elevar! ¡La España fascista es el terrorista! ¡La España fascista es el terrorista! ¡Las fuerzas, vías, rebeldes y fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! ¡Ni lluvia, ni sol! ¡Viramos ángelos! ¡Abajo las destatuas! ¡Egenocidad! El 12 de octubre el Reino de España celebra el orden colonial y racista originado en 1492, el cual perdura hasta la actualidad y está anclado en las estructuras sociales e institucionales euroblancas. El 12 de octubre es un día festivo que enaltece la colonización de pueblos enteros, la destrucción de sus estructuras sociales, la ocupación de sus territorios, el expolio de sus recursos naturales, las violaciones a nuestras ancestras, al genocidio de pueblos indígenas, a su deshumanización, matanza y esclavitud. El 12 de octubre se celebra la creación de la idea de raza y se celebra el eurocentrismo y la universalidad occidental. La retirada del monumento de Colón no puede representar una lucha nacionalista, ni catalanista, ni español en europea. Seguimos luchando por la retirada de este y de otros monumentos coloniales que perpetúan simbólica y políticamente el orden colonial en Barcelona. ¡Suscríbete al canal!